Continuamos con más información. En pasados días se llevó a cabo la elección de los nuevos miembros de la Mesa Municipal de Víctimas, un órgano de representación y participación de las víctimas de Sonzona. El proceso de elección de la Mesa de Víctimas estuvo a cargo de la Personería Municipal. Desde la Personería Municipal iniciamos inscripciones para la elección de Mesa Municipal de Víctimas. Los primeros 90 días del año, que se inició desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo. En la cabecera municipal se inscribieron dos organizaciones, Colectivo Tejiendo Memoria por Sonzón y Costurero por la Memoria de Sonzón. Ahora, en el Magdaleno Medio se inscribieron dos organizaciones, María Reconciliadora por la Paz y Nuevo Amanecer. Las inscripciones normalmente se hicieron, entonces fueron cuatro organizaciones que se inscribieron y a partir de ahí ya iniciamos el proceso de elección. Las elecciones se llevaron a cabo en el municipio de Sonzón. El domingo 3 de septiembre se realizaron las elecciones de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas, se realizó en el Centro de Convivencia y quedaron 17 representantes. La personería se encargó de garantizar todo lo que es el tema logístico y técnico. Del total de los 17 miembros de la Mesa Efectiva de Participación de Víctimas, nueve son de la zona fría del municipio y ocho de los corregimientos del Magdalena Medio son zoneño. La cual es un escenario, como su nombre lo indica, de participación y representación a esta población que es tan importante en todos los entes territoriales y en todas las políticas que demanda un territorio. Y en este mismo espacio se eligen también los representantes al Comité de Justicia Transicional, que es el máximo organismo que tienen las víctimas para representar y llevar a cabo sus inquietudes, conocer en qué procesos son involucrados, en qué programas o proyectos que demanda el municipio. Se ha estado de la invitación para darle la bienvenida a la nueva coordinadora que se eligió también este año, que es la señora Luz Dari, que representa al colectivo por la memoria de Sonzón, y darle la bienvenida entonces a algunos representantes que continúan su proceso y otros que llegan nuevos también, como siempre les decimos a la población víctima, que siempre serán escuchados, que tienen una cabida muy especial en nuestros espacios, acá en la personería municipal, en la oficina de atención a víctimas, y que aunamos muchos esfuerzos para que este nuevo periodo también lo trabajamos muy articulado y en la garantía y en la atención integral a la población víctima. Luz Dario Osorio es, a partir de la elección, la nueva coordinadora de la Mesa Municipal de Víctimas de Sonzón. Luz Dario Osorio